El puerto de San Clemente del Tuyú. Enfrente, un ambiente de marismas, formado por la interacción de las mareas y la convergencia de las aguas dulces del río de la Plata y las aladas del mar argentino. Este lugar se convirtió en el sitio donde registro por primera vez para la provincia de Buenos Aires a la Garza Azul. El día amanece con pleamar y con el correr de las horas se empieza a notar la bajante que tendrá su punto mínimo luego del mediodía. Lentamente las aguas se retiran dejando ver el lodo del fondo. Muchas aves se mueven en este ambiente buscando alimento. Filtran sedimentos, cazan invertebrados en el barro y atrapan peces en aguas poco profundas. Los cangrejos también cumplen un rol muy importante al consumir detritos. Entre la bifauna del lugar finalmente aparece un individuo de Garza Azul, especie que no presentaba registros para la provincia de Buenos Aires en plataformas como Eco Registros y Evirt. Se movía lentamente en aguas poco profundas atrapando camarones. La especie se distribuye en gran parte de América, en Estados Unidos, en la costa del este y en el centro sur, en México, América Central y el Caribe, la mayor parte de América del Sur, siendo escasos los registros en Argentina, Chile y Uruguay. La mayor parte de los registros en Argentina corresponden a las provincias del norte, en ambientes húmedos, en donde nidificaría. Al parecer son individuos jóvenes los últimos reportes que se están dispersando siguiendo ríos importantes. El ejemplar encontrado en San Clemente del Tuyú es un inmaduro o subadulto. Nos indica su plumaje, que presenta una fase intermedia o de transición entre el juvenil, que es todo blanco, y el azul grisáceo de los adultos. Los adultos de garza azul son fácilmente identificables, pero los juveniles, que son todo blancos hasta la mitad del primer año de vida, pueden ser fácilmente confundidos con la garza blanca. Veamos algunas diferencias para poder identificarlos. El pico en la garza azul es bicolor, mientras que amarillo en la garza blanca. También es fino y largo el pico en la garza azul, más robusto y corto en la garza blanca. La piel desnuda de la cara es color grisácea en la garza azul, mientras que amarillo brillante en la garza blanca. Finalmente el color de las patas, que es oliva grisáceo en la garza azul y oliva con escamas negruzcas en la garza blanca. Ya conoces algo más de una nueva ave en movimiento, la garza azul, una especie en proceso de expansión hacia el sur de su distribución en Argentina. De ahora en más, a prestar atención para poder encontrarla.